El cantante, compositor y guitarrista peruano Ernie Lou está estrenando el álbum Siempre. En él hay un sencillo que me fascina porque además de tener una música deliciosa, habla de la posibilidad de que un hombre y una mujer puedan ser amigos sin intereses románticos de por medio. La canción se llama Amor Platónico y de ella y otros momentos altos que vienen en el camino de este artista hablamos virtualmente hace un par de días. Vean. 1, 2, 3, 4 Puedo ser tu amigo especial Ernie Lou, ¿cómo estás? Hola Alfonso, aquí feliz de hablar contigo. Óyeme, me interesa mucho después de ver tu canción y de leer el comunicado de prensa la fusión que tú tienes, que es bolero, acid jazz, punk, pop latino y balls. Precisamente ese último ingrediente me llama mucho la atención al oír tu canción. Me fascina que te ha sido por esta onda que es tan lejana a lo que es más popular hoy en día, que es lo urbano. Te fuiste por algo mucho más tradicional, pero le diste un spin que es muy actual. ¿Cómo fue llegar a ese sonido? Yo creo que tiene que ver con quién soy yo por dentro, porque soy como una especie de nostálgico de muchas cosas que pueden parecernos viejas, pero al mismo tiempo tratando también de traerlas al presente. Entonces yo creo que a veces se habla que estos géneros están muriendo o que ya están olvidados y yo creo que lo que pasa también a veces, lo que da esa sensación, es que no se añaden cosas a esos cancioneros. Entonces un poco mi intento es aportar esos cancioneros, pero al mismo tiempo sin tratar de imitar a esos artistas de hace 50, 60 o hasta 100 años, sino talpicarlos un poco del presente, con temas del presente, con recursos de producción del presente y ver maneras de que el público de hoy lo encuentre también relevante. Antes de este trabajo tuyo, tu Abundaud, que siempre, tú trabajaste haciendo música para películas, hiciste Elliot Love, C-Rock and Roll 68. ¿Algo de la construcción de la composición musical para cine te influye en este trabajo más reciente? Yo creo que sí, porque lo que intento hacer, sobre todo ahora como solista, es contar historias. Y en el cine, un poco la música es parte de cómo el director de la película está contando la historia. Es un elemento más de muchos otros visuales de tiempo, etcétera, que están contando lo que le pasa a unos personajes. Yo creo que de ahí un poco lo que yo he tratado es que la música tome todos los elementos que tiene disponibles para contar toda la historia dentro de la canción. Y obviamente tratando de aprender de los que lo han hecho mucho mejor que yo, como Rubén Blades o Barry Manilow, tantos otros artistas que dentro de la canción están narrando algo. Eso es un poco mi intento. Bueno, pues cuando yo oí por primera vez amor platónico, mi cabeza se fue cinematográficamente hablando a cuando Harry conoció a Sally, porque esa película es acerca de la posibilidad de que un hombre y una mujer puedan ser amigos. Y aquí dices cosas como yo me sé el script de tu vida, yo me sé tu historia perfectamente, y es realmente algo muy lindo que evidencia que sí es posible una relación de ese tipo. Habla más acerca de la historia de amor platónico. Bueno, tiene que ver mucho con mi propia historia personal, por alguna razón que mi terapista no ha logrado esclarecer. Muchas de mis amistades más cercanas son chicas, por alguna razón gravito hacia esa energía. Entonces, al mismo tiempo escucho en la música contemporánea que la narrativa suele ir más por el lado de que la amistad es o un camino hacia el romance o un premio consuelo cuando no se da el romance, como una especie de plan B, como purgatorio. Y para mí eso es como que todo lo contrario. Yo creo que esas relaciones tienen su propio valor, tienen su propia magia, su propia intimidad incluso, que no es de tipo física, es una intimidad con sus propias características, y por lo tanto sentí que había que celebrarla con una canción festiva y darle la dignidad que merece a estas relaciones tan bonitas. El próximo 19 de octubre tienes una cita muy importante dentro del Festival de Primeros, Festival of First, en el Rubenstein, David Rubenstein Atrio, en el centro de Lincoln, que es un hogar muy importante musicalmente aquí en Nueva York. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo te sientes con respecto a esa presentación? Bueno, estoy animadísimo de poder tocar en ese escenario, y además llevando a una banda llena de invitados de lujo. Me da mucha ilusión poder reproducir lo que hemos hecho en el disco, en el estudio, a veces no necesariamente en persona, por temas de pandemia o de distancia, y ahora sí va a estar todo de manera muy orgánica en frente de la gente. Me tiene muy animado, muy ilusionado, pensar simplemente en cómo va a ser esta noche. Bueno, pues tu gente ya me tiene invitadísimo, yo quiero oír porque también necesito oír esta mezcla de sonidos en vivo. Los adelantos que tengo me han gustado mucho, y pues nos encontramos allá justamente en ese escenario el 19 de octubre. Te mando un abrazo, Yvien Nelu, muchas gracias por tu tiempo. Ahí nos vemos, muchas gracias a ti. Que estés bien. Abrazos.